¿Qué sirvieron de arben... de arben... Paz de Cristo y Dios les bendiga, espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Aleida, para los que no me conocen, y bienvenido a este canal. Este canal lo tengo dividido en algunas secciones, y una de esas secciones son los temas, que en esta ocasión estoy haciendo los resúmenes de todos los libros de la Biblia. Y en este video, como ya miraron, vamos a hablar del resumen del libro de Daniel, que de igual manera como en dos videos anteriores o tres, estoy respondiendo estos resúmenes en cinco preguntas. Y continúo diciendo que el libro de Daniel se compone de doce capítulos. Respondiendo a la primera pregunta, que es quién, vemos que Daniel fue un hombre de Dios que recibió capacidades especiales. Mientras Daniel era prisionero de los babilonios, se destacó por el hecho de que podía interpretar sueños. Y hasta los reyes de Babilonia le llamaron a Daniel para que interpretara sus sueños. Daniel tuvo visiones de parte de Dios que sirvieron de advertencia para los mismos reyes. Y respondiendo también a esta pregunta, de quién, de quién fue este personaje Daniel, pues les digo que Daniel fue un gran ejemplo para todas las personas que le rodeaban, e incluso para nosotros, porque llevó una vida personal muy disciplinada. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿dónde? Pues Daniel fue llevado prisionero a Babilonia en el año 605, aproximadamente antes de Cristo. Esto sucedió en el mismo año en el que los babilonios derrotaron a los egipcios en la batalla de Carquemis. Y pues en Babilonia Daniel destacó por su disciplina y por su buena conducta. Y por sus capacidades naturales, el rey de este país lo colocó en una posición de privilegio. Respondiendo a la tercera pregunta, ¿de cuándo fue Daniel a partir del año 605 antes de Cristo? Daniel comienza con su trabajo de mensajero en una nación extranjera. Y su mensaje de proclamación y de una vida ejemplar continúa por lo menos hasta el año 539 antes de Cristo. Respondiendo la penúltima pregunta de ¿qué? ¿qué es lo que sucedió? En primer lugar, Daniel mostró su fidelidad a Dios negándose a vivir una vida como la de los babilonios. Tuvo el coraje de enfrentarse al poderoso rey de Babilonia al no adoptar costumbres de adoración a otros dioses. También Dios le dio la capacidad a Daniel de interpretar sueños y de interpretar incluso el sueño del rey de Babilonia. Cosa que ni los magos de ese país pudieron hacerlo. Y fue así como el rey de Babilonia colocó a Daniel en un lugar de privilegio. Y también Daniel y tres amigos suyos más se negaron a adorar una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado hacer. Con esto Daniel mostró su lealtad y fidelidad al Dios verdadero poniendo su vida en peligro. Ya que si nos ponemos a leer esta parte del libro de Daniel vemos como había una advertencia que todo aquel que no adorara la estatua de oro que este rey había mandado hacer iba a ser echado a una cueva de leones. Y respondiendo a la quinta pregunta y última de este resumen del libro de Daniel de algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo en este libro? Daniel con su ejemplo nos enseña a nosotros que debemos oponernos a todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios e incluso arriesgando nuestra vida. Y así termina este video. Gracias por llegar a verlo hasta este minuto. Espero que hayamos entendido, recordado o aprendido algo. Y pues sí, no olviden suscribirse y prender la campanita de notificaciones y seleccionar todas. Porque solo así te vaya con una notificación cada vez que yo suba un video nuevo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bye. ¡Suscríbete al canal!